Y le puse, le puse a bajar a varias de los bukis, pero de los bukis, estaba de salir ahí. Me acuerdo mucho de usted con esas canciones, no sé por qué. Los bukis. En algunas grabaciones que has compartido algo, escucho que pones canciones de esas de los bukis. Sí, sí, para variar. Para variar, bukó. Híjole. Bueno, con esta foto musical, que no es de nosotros, amigos de Facebook, está por aquí en un sonido local, aquí en este lugar, por si piensan rockearnos la transmisión, no la tenemos nosotros, es sonido ambiental. Amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Su amigo y servidor, Wilmer Loya, a través de su portal en Facebook, órgano monumental Panendícuaro, les ofrece a ustedes los muy buenos días. Hasta acá yo dije, buenas tardes, ¿qué pachó? Estamos por aquí haciendo una, un inicio de transmisión en lo que es las instalaciones del estacionamiento Reyes, aquí en Panendícuaro, para la gente que algún día venga aquí a Panendícuaro y ocupe, pues, un servicio seguro de estacionamiento. Por aquí es este lugar, precisamente a media cuadra, antes de llegar a la plaza principal, sobre la calle Juárez, pasando lo que es Lázaro Cárdenas. Esta es la calle Juárez, amigos, y aquí está la entrada de estacionamiento. Aquí hay un problema para empezar aquí y lo cancelamos. ¿No? No. Aquí te voy a que mi tocayo nos salude, ¿eh? Aquí están chambeándole. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Gracias, gracias, tocayo. Gracias por visitarnos, de muchas ganas, hombre. Los invitamos a que conozcan este lugar, ya que tengan oportunidad de hacer una vuelta por acá. Está muy bueno, aprovechando este pequeño espacio solicitario que nos está brindando, de manera gratuita, aquí nuestro amigo. Gracias. Salve, tocayo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, ya por aquí nuestro tocayo externoso, su bienvenida, lo cual agradecemos profundamente. ¿Pero de qué pasa? ¿Qué son los amigos? ¿Personales? A ver si no nos coloque ahorita Facebook. Les dije Facebook, no es aquí de parte mía, es aquí el servicio ambiental. Así que ahí escórenles. Sí, estamos aquí en una mañana muy soleada, ya con una tendencia al frío que se avecina, el frío de fin de año. Ya estamos hoy, ¿se olvidó la fecha, tocayo? ¿Qué estamos? ¿A ocho? A día siete de noviembre. Siete de noviembre del año dos mil veintiuno, amigos. Sí, aquí está el cielo azul de nuestro pan en Rícuaro, ya con unas frías mañanas, unos fríos atardeceres, y unas frías noches, y nada más faltan unas frías cervezas, tocayo, aquí, mire. Bueno, Dios mío, mire, casi falta el rato, unos tres cervezas, todo lo que caiga frío, menos los pies, porque hay que calentarse un poquito. Desde aquí estamos viendo lo que es la palmera que se encuentra en las instalaciones del Jardín de Niños, Sor Juan Inés de la Cruz, para todos los exalumnos y, pues, gente que recuerde esta bella palmera, entre las pocas que están quedando aquí ya en lo que es en el municipio Quimpan en Rícuaro. Ah, también por acá están las de las del Pirul, este lugar tan agradable para, pues, celebrar el campeonato de fútbol de Semana Santa, el cual ya tiene dos años que no se presenta por cuestiones de la pandemia. La verdad que tenemos también unas frondosas palmeras muy altas, muy antiguas, con mucha historia, ¿verdad? Bueno, amigos, los invito a que demos una vueltita por aquí, por el lado de la plaza, y este, un ratito aunque sea, que me quedan bien cansadísimos de muchas secuelas del COVID, todo ya, es dolorido y todo, no se lo creen, no se le quita uno. No, me toca yo. Hay que hacer algo de ejercicio. Sí. Sí, amigos, por aquí estoy listo, por si ustedes quieren hacer algún comentario, estoy aquí ya con mi telefonito recibiendo la señal de regreso. Se me borró, Tocayo, se me borró. Esperamos que sea lo único que se te borre, Tocayo, porque se te borre la memoria. Ya no hay manera de resetearla. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Volviendo a nacer. Ahí está. Ahí está, mira. Sí, amigos, entonces, si quieren hacer algún comentario, aquí estamos disponibles. Este... No sé si se estoy recibiendo bien. No sé si se estoy recibiendo bien. A ver. A ver. Ahí está mi aguardientosa voz. Tocayo, no habrá manera de cambiarse la voz. ¿No sabe usted? Sí. ¿Cómo? No, pues, ¿cómo, cariño? Es que la tengo muy aguardientosa, pues, dice la gente que no me escucho muy bien. ¿Cómo ve? Hay que comer muchos tacos de lengua, Tocayo. Bueno. Para que si quieren hacer algún comentario, amigos, ya traigo aquí el teléfono de recepción también al 100% y, pues, estamos viendo que nuestra señal está, como siempre, con muy buena calidad en audio y en video. Aquí estamos también viendo la techumbre de un salón de fiestas. Le damos una... A Rafa Pugo. Sí. Sí. Un salón de fiestas muy agradable que está por aquí en la calle Lázaro Cárdenas, precisamente, casi, casi enfrente del callejón Mina. Sí, es aquí está la techumbre de una parte del salón de fiestas. Está muy agradable, la verdad. En la parte de abajo también tiene un jardincito muy, muy confortable, muy privadito. Es un salón de fiestas, la gente que se interese, pues, por ahí busca al señor Josepe, este... Rafael Puga. Rafael Puga. Rafael Puga. Muy bien. Yo creo que el día de hoy, Tocayo, toda su audiencia que está mirando este video a través de este medio, se va a hacer este... ¿Cómo te puedo explicar? Oye, vienes con toda la actitud de dar comerciales, de dar propaganda, de mostrarle lugares que a lo mejor no cotidianamente nos muestras, porque todo el tiempo solo pasas de... De largo. De largo y nunca te pasas a ellos. Si quieres darte un recorrido para que ven que también aquí este espacio no está tan feo. Sí. ¿Aquí alrededor? Bueno. ¿El diseñamiento da, si quieres? La gente que no conoce aquí el diseñamiento de Reyes, vamos a dar una vueltita para que lo vean, eh... Aquí está muy, muy amplio, ¿no? Para, pues, la gente que quiera venir a Kepanendikuaro y que quiera dejar un vehículo estacionado con seguridad, ¿verdad? Para evitar, pues, eso de los robos, entonces, como podrán observar, pues, es un espacio muy, muy amplio, muy seguro, nada más tiene una sola entrada, una sola salida, ¿verdad? Y por aquí pueden, pues, pasar, pasar a llevar sus vehículos. Está muy, muy amplio, aquí se van a acabar unos eventos, varias ocasiones, algunos bailes, reuniones, eventos multitudinarios. Está el sol, pero bien, bien bravo, eh, bien, bien fuerte. La verdad que este solo calienta, calienta la playera. Los brazos. Sí, por aquí está lo que es el estacionamiento de Reyes y... Ahí está la sección de los baños. Y, pues, es un servidor transmitiendo. Ahí estoy, bien reflejado en las puertas de los baños. Bueno, vamos a dar una vueltita por aquí. Este... Vamos a ver este lado del puente del perro, eh, a ver qué hay por ahí. Aquí también está el servicio de baños para la gente que quiera venir a utilizar los sanitarios. Pues, pues, aquí el día que está abierto el... Aquí el estacionamiento, pues, pueden también pasar. Aquí ven que, pues, a veces no hay... ¿Dónde? ¿Dónde ir? ¿Dónde ir sin la verdad? ¿Dónde ir? Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Echale, tocayo Bueno, tocayo, pues vamos a seguirle Andale, vamos a Vamos a crear historia En la futura ocasión lo acompaño Para poder platicar un poquito Ah, sale, sale, que me echa la mano Porque ya soy muy ruquillo, ya me canso demasiado No, hombre, vamos a echar algo, no te preocupes Déjame, sigo entre las muchas actividades que tengo Está bueno, tocayo De tapacaño Traduce alemán, inglés y francés Sí Es el físico nuclear y todo Lo que se te viese mientras nos ¿Cómo es en la película? Mientras no nos pidan que me ponga Mientras nos alcanza la prosperidad nacional, tocayo Sale Bueno, vamos a bajar aquí por lo que es Saludos a Ramírez Cervantes Que nos ve Juan Carlos Razo Landeros Y, ¿quién más tiene más? Pues muchas personas que amablemente Nos están siguiendo ahorita Nos están siguiendo ahorita Yo traigo el Cubrefocos de Nomás de barbilla A ver Vamos a seguir por la banquita Venimos ahorita por lo que es la La calle Juárez Vamos a hacer una toma aquí Alrededor Para ubicarnos más o menos donde estamos Vamos hacia esta Lo que es el oriente Que es la comunidad de la Luz de Eurekio Ah, se acercan a ver la comunidad de la Luz al fondo Sí Y esta es lo que es la La plaza principal Vamos a hacer un acercamiento por aquí Para ver lo que son las Las letras tridimensionales ¿Cómo le va? Venga Por aquí más o menos A ver, descansamos a Que los carros nos permitan el Aquí está la plaza principal Usualmente hacemos la transmisión Desde la plaza Hacia acá Hacia este lado Pues ahorita lo vamos a hacer en Sentido contrario Ahí está la No sé qué evento Vaya a ver que están unas sillas de plástico Aquí en la plaza principal Ahí están las letras tridimensionales Hoy está Al parecer se consume mucha agua Y se acaba Del depósito que la Que la surte vaya Entonces ya por eso dejaron de funcionar Las tres fuentecitas que salían por ahí Esta es nuestra plaza principal Y esta es la Pues la bandera que está ahorita Que digamos Con el cubrebocas A ver si nos regañan por ahí Este Algunas personas Están en una En una camioneta Vaya Bueno Por una cuenta nueva Este Y les comentaba pues De lo que es Son las 11.31 La primera llamada De misa De misa de 12 Aquí está la calle Juárez Hacia el oriente Y desde aquí Desde casi media calle Nuestra plaza principal Estoy aquí en la orillita Para no Arriesgarme pues A que un carro Me haga una Una rasurada Vamos a continuar Hacia Vamos a llegar a la esquina De la calle Lázaro Cárdenas Con Juárez Esta es la La Juárez Vamos a Vamos a Aseñarse un poquito Aquí en la sombrita Contra la seguridad Del poste Para Hacer una Transmisión Aquí De la calle Lázaro Cárdenas Allá rumbo al Rumbo al norte Que es Hacia donde se encuentra El Campo deportivo Cuitlahuac El Callejón Mina La calle Morelos Y al final La Calle Independencia Esta es Aquí está Otra toma A la Nombrada Calle Tenemos que Ahorita pues Como por la cuestión De la proyección De las sombras Por el efecto Del sol Se ve a veces Medio Contrastante Contrasta mucho Donde está La iluminación Directa del sol Y la sombra Pero pues No hay de otra A toda la gente Que quiera Ver el total De mis videos Bueno La mayoría De los videos Que he hecho En los últimos Seis años Pues por ahí Está Lo que es Este En youtube En youtube En mi portal Panindicone Michoacán Wilmer Celoya Ahí pueden También estar Viendo Buscando Por fecha Los videos Que se han Estado Grabando En producción En los últimos Seis años Es importante Que si entran A mi portal Se suscriban Porque Se requiere Tener mil Suscriptores Para poder Transmitir También ahí En vivo Y ahí Si están Directamente Puros videos Nada más Que su servidor Ha producido A través De esta Larga temporada Ya tengo Casi 550 videos Es mucho Trabajo Es mucho Mucha Información De muchos Este Ámbitos Deportivos Cívicos Religiosos De diferentes Ámbitos Hay los videos Para que la gente Que le guste Ver El pueblito Que usualmente Pues es más bien De De lo que es Cómo se encuentra Aquí nuestro Panindicuero También hay videos Culturales Por ejemplo De De biografías Personajes ilustres Hay videos Asimismo De información Histórica De la Del municipio Histórica De la Parrique de San Andrés De su arquitectura Si La cosa es buscarle ahí Búsquenle 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 Entre tantos Dice Antonio Dice Antonio Suárez Hola Muy buenos días Wilmer Andas pasando Mi calle Por donde yo vivía Si Toñito La Lázaro Cárdenas Allá al final Allá casi Casi con Con la calle Morelos ¿Verdad? Dice Antonio Suárez ¿Cómo estás en YouTube Para suscribirme? Mira Toño En el buscador de YouTube Teclea Panendícuaro Michoacán Y este Luego tecleas Wilmer Loya Que se que se pone Una W Y luego aparece Entonces abres Cualquier video mío De Panendícuaro Michoacán Wilmer Y ya te suscribes Y ya vas a poder Ver el total De los dos videos Allí en un solo grupo Si Y aparte Cuando Cuando suba Más videos a YouTube Te va a llegar Una notificación De que hay un video nuevo ¿Verdad? Dice Magdalena Palomares Buenos días ¿Cómo estás? Un saludo para ti Para toda tu familia Si nena Igualmente Muchas gracias ¿Qué pasó mi Rigo? Rigo López También está por aquí Aquí estamos A mí por el barrio De los López Núñez Esa familia de amigos Muy amigos De todos Los López Núñez Saludos a todos Amigos Rigo Bueno vamos a continuar Para este lado Hacia lo que es Este Lo que es acá El puente del perro El puente del perro Así se le llama Comúnmente Porque Pues en la esquina De la calle Cinco de mayo Con veinte de noviembre Recuerdan Donde estaba anteriormente Una fuente No una fuente Unas llaves Que surtían de agua Potable Pues a la gente Antes que hubiera El servicio De agua potable Ahí estaba un perro Hace muchos años Dicen Yo no lo conocí Un perro Una imagen De un perro De cantera O no sé qué material De cuyo hocico Emanaba agua Agua Y ya pues Venía la gente A surtir En sus cántaros En sus cubetas Lo que tuviera Por esa razón Al estar próximo Al puente este Se le conoce Al puente Como puente del perro No van a pensar Que por algún vecino O por no No, no, no Así se Se llama ¿Verdad? Ahorita estamos aquí Precisamente En frente De lo que es Las instalaciones De la biblioteca Pública Arturo Estrada Hernández Para la gente Que no la conoce Que Que se ha interesado Pues en conocer Los edificios De aquí del municipio Está este edificio Muy bonito Construido Con estado De presidente Héctor Gutiérrez Espinosa Tito Construyeron Esta biblioteca Compraron aquí El terreno Y construyeron Esta biblioteca Está muy bonita Ya por ahí también Hay unos videos De esta biblioteca Que he subido A YouTube Y pueden Encontrarlos Ahí directamente Si Para ver Que ven el interior Uno de los atractivos Que tiene esta biblioteca Es que Hay un Un lienzo Un lienzo Que pintó El maestro Arturo Estrada Y para que lo vean Está muy interesante Pues el contenido La gente que le gusta Analizar Lo que es el contenido De las pinturas Pues habla mucho De De la cultura Que tiene El maestro Estrada Cuando Pintó precisamente Ese lienzo Es un lienzo Que tiene Como Dos metros De altura Como por algunos Cuatro Tres o cuatro De base Está muy Muy grande Si Y está Que Uno ande por aquí En Panendícuaro Y que sea abierta Aquí la biblioteca Pública Pueden pasar Pueden pasar Y hacer la Vayan la visita Respectiva Para que conozcan Tanto el edificio Como el contenido De esa De ese lienzo Que les comento Estamos a rato Lo voy a compartir En Facebook Para que lo vean La oportunidad De venir También Estamos llegando Aquí ahorita A lo que es La casa troncal Del maestro Arturo Estrada Que es esta Si Voy a cruzar Aquí Para que la Conozcamos De frente Si Esta es la casa Troncal Que está también Cerca del puente Del perro Y que está Precisamente A una casa De lo que es La biblioteca Aquí está la casa Troncal Este Tiene aquí En unas Óvalos Dice Casa de don Dama Su Estrada Que era el nombre Del papá De Dama Arturo Estrada Y todos Sus hermanos Vas a acercarte En el número 12 Que es el número Anterior Pero ya renombrado Con el número 46 Si Y pues tiene Unos marcos De De cantera Es un marco De cantera De una Una mano Con un Con un Pincel Y colores Y por ahí Lo que es Una especie De logo De Arturo Estrada Hernández Si Y por aquí Tiene una Una virgen También de cantera Pareciera que es La virgen De la salud De Pascuero Se me antoja No alcanzo a ver Nada aquí En la pantallita En disculpar Si no la tengo Si Y por este lado Un cuidadito Este lado Tiene también Un Una figura Muy bonita De lo que es No la veo Aquí está Aquí está Empotrados En la pared Tiene una luna Con un sol Muy bonito Que está Esos detallitos Que colocaron Aquí en la Casa Troncada Del maestro Arturo Estrada Hay mucha Información También Ahí en Youtube De muchos De los Videos Que Que Pues Producido Y que Se han Subido Acerca De la Biografía Y De la Obra Se ve La ambulancia Saludos Saludos A Arcelio Sandoval Que se acaba De conectar Gracias por Seguirnos Un ratito Y Por vernos Estamos aquí En lo que es El puente Del perro Tan nombrado Puente Del perro Ha estado En cambio De lugares Para No sorbar Con la cámara La gente A ver Vamos a cobrarlos Por aquí Aquí mero Aquí nos A cerramos A la gente Tenemos una Vista Muy buena De la Calle Siempre Lo he Dicho A lo mejor Ya los Tengo Fadados De La calle Se llamaba Centenario Centenario En alusión Al Centenario De la Independencia 1910 O posterior Este Lo Lo Le cambiaron El nombre A Zapata A Emiliano Zapata Y así es el nombre Recordemos Que esta calle Está Entre la calle Bueno Entre la calle Curioso Esta calle Se Se En sus Extremos Termina E inicia Con Nombres De seis Calles Diferentes Por ejemplo Allá al final Allá al final Está la calle Si continuamos Esta calle Zapata Hacia arriba Derecho Es la calle Obregón Que es Hacia Allá Hacia Arriba Si Donde viene Bajando Ese carro Le damos A la izquierda Es la calle 16 de septiembre 16 de septiembre Por donde Van No Es En el Lizón Es Más Atrás 16 de septiembre Ya se Perdió La No se Can Sabe La esquina De la Esa Casa Verde Que está Aquí Es donde Está Ofertas Paco Que está A la izquierda Y que es La calle 16 de septiembre Y hacia Arriba A la derecha Es la calle Mechoro Campo Que corre Hacia el norte Si Y aquí Donde estamos Pues esta calle Zapata Corre Hacia el sur Por 5 de mayo Aquí se está Por 5 de mayo Y se va hasta Hasta arriba Hasta topar allá Con lo que es Juan Escutia Que es la calle Que baja De la estación Hacia la carretera Esa es la calle Juan Escutia Si con la que topa Esta Allá al final Si Y aquí está La Nuestra calidad De zoom Muy bueno Creo yo Claro Si se pudiera Pues Adquirir un equipo Mejor Que tuviera Unos 90X Pues Se vería Mucho más A todo dar Pero bueno Y aquí Hacia donde está El carrito rojo Hacia arriba Es La avenida 20 de noviembre También Conocida Como la calzada Es una De las Avenidas Pues La más vieja Seguramente De Panendícuero Es la que Recuerdo hace Muchos años Es la única Que tiene acceso De entrada y salida A Panendícuero Acá para el lado Del este Del oriente Y pues La Obregón Que daba Hacia el occidente Ya Ya Posteriormente Se empezaron A habilitar Más Más Entradas Como la calle Allende Que Que conecta Con Con la carretera También Hacia la izquierda Si Y la calle Allende Está Precisamente Que hay Hizo aquí Un embotellamiento De autos Si Donde está Esta casa Esta esquina Es la calle Zaragoza Si Que corre Perpendicular Paralela No Perpendicular A esta Y Aquí Arriba Esta La calle Victoria No se ha cansado Por tanto Carro Y ya La calle Que sigue Es la calle Allende Pues ya Si Es aquí El verdadero Que Tengo Que Estar bloqueando Allá La Ahorita Pasó La ambulancia Hacia allá No se Si Si Se Cerró La Circulación Quien Pues si Esta la ambulancia Notando Alguna persona De aquí De la De la Una clínica Que está por aquí Pero se detuvo Un poquito La circulación De la 11.47 ya casi medio día casi medio día pues veo poca gente por aquí ahorita en esta zona vamos a ver como están los otros lugares vamos a ver bueno vamos a continuar casi a la plaza principal por aquí ya está un bueno vamos a continuar así vamos a ver transportarla seguramente al paciente a otro lugar esperemos que se recupere vamos a ver vamos a ver vamos a ver